Bienvenidos al barco. Voy a cerrar los ojos hasta hacerme pequeño. Diminuto como la partícula de una partícula. Voy a respirar, cerrar los ojos hasta hacerme pequeño. Listo. Estoy aquí. En mi conciencia. Soy pequeño, muy pequeño. Como la partícula de una partícula. En mis pensamientos. Y corro muy rápido. Adentro mío me acabo de convertir en una especie de pequeño yo. Y estoy conquistando los recovecos de mi conciencia. Todos, cada milímetro. Me vuelvo a conocer. Aquí, aquí están mis recuerdos más antiguos. Estoy viendo las fotos que nunca saqué. Mi infancia, mis amores de la adolescencia. Mi conciencia, mis amigos. Como la partícula de una partícula. Pequeño. Mi conciencia, mi entrañable conciencia. Mi bella, cálida, cálida y blanca conciencia. Y corro, corro, corro. Pero hay algo. No sé, de a poco a cada paso todo se vuelve más borroso, oscuro. El frío comienza a calar mis huesos, mis pequeños huesos. No me agrada estar acá. Mis expectativas eran otras. Yo quería estar en mi conciencia. Mi cálida, bella y blanca conciencia. No entiendo. Estoy confundido. Este sitio no me resulta familiar. Yo no quería entrar acá. Ni siquiera estoy cómodo. Es mi conciencia. Soy yo. Debería estar cómodo. Acá veo recuerdos que jamás viví. Palabras que jamás pronuncié. Miedos que jamás enfrenté. No, miedos que no son míos. Mis miedos son otros. No entiendo en qué conciencia estoy. Yo no soy este. Para nada. No, no, no. Este lugar es muy oscuro, cubierto de agua. Hay agua por todos lados. Hace frío aquí. Y el agua es repugnante. Salada como las lágrimas. Quiero salir de acá ya. Pero hay algo, no sé. De a poco, a cada paso, todo se vuelve más borroso, oscuro. La partícula de una partícula. Ese recuerdo es mío. Ese miedo, esos sueños son míos. ¿Quién me trajo aquí? Yo quería ir a mi conciencia. Mi blanca, bella y cálida conciencia. ¿Quién me trajo a mí? Aquí, a mi... Yo no quise estar aquí. No, no, no. ¿Quién me trajo a mi inconsciente? Estoy confundido. Aquí... Me quiero ir. ¡Ya! No entiendo. En la cabeza de qué tipo estoy. Yo quería recorrer mi conciencia. Mi bella y cálida conciencia. Mi pensamiento. Aquí no quiero estar. Sáquenme. Aquí todo es demasiado oscuro. Y el frío cala mis pequeños huesos. Estoy corriendo, escapando de mí. De lo que jamás, 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 jamás diré. De lo que jamás diré. Este lugar es oscuro y frío. Este lugar es mío. Buenas noches. Que descansen. Esto fue... El barco.